El director de estudios jugó conmigo, con nuestro grupo, un rol bastante fuerte al principio, tal vez para enseñar esa disciplina y ese mínimo que tal vez debíamos lograr aportar. Fue un director muy exigente, fue un director que guiaba las discusiones para que lograsemos tener conclusiones, así fueran, de disenso, pero con conclusión sobre el disenso. Y creo que desde esa parte inicial, tal vez ese director de estudios nos generó ese rigor y también ese necesario respeto sobre la opinión del otro, sobre los tiempos, sobre el uso de la palabra, etc. Que por supuesto fue muy útil después en las sesiones generales donde era competido el uso de la palabra.